Buenas noches. Y creo que la segunda parte fue una continuidad y creo que obtuvimos un justo premio. Incluso, creo que, sinceramente, sin a lo mejor decir que merecimos la victoria, pero creo que a los puntos sí que fuimos algo superiores. Y, pues, don Frank, ¿el equipo acabó al final del partido con intención, incluso, de buscar el juego? Sí, la idea incluso de los cambios era eso, ¿no? No era solo tener un poquito más de control, como nos podía dar Coro y Confidel y demás, pero sí que realmente la idea no era solo mantener el punto, que ya era importante por sí, sino si teníamos opciones, sin correr riesgos, pero intentar llevarnos la victoria. Yo creo que al final los dos equipos lo intentamos todo y, en ese sentido, creo que debemos estar todos satisfechos. En la primera parte, el árbitro, desde el punto de vista de algún penalti, a favor, vuestro, hermanos, después de la segunda mitad, ¿cuál es como si hubiera confesado algo? Bueno, yo no, sinceramente, y el que me conoce lo sabe, no valoro nunca a los árbitros. No me había enterado ni de la jugada esa, me lo han dicho ahora, pero no le doy ninguna importancia. Para mí el árbitro es un elemento más, un compañero más, y si se equivocó a favor o en contra en un momento dado, pues lo acepto como parte del juego. Pero nunca nosotros, y este cuerpo técnico de estos jugadores, desde que estoy yo, no se habla del tema arbitral. Lo respetamos y las hemos pasado de todos los colores, pero aún así las respetamos. Este, Fernando Minas, dos suficiencias consecutivas a poco como lo habitual. Sin embargo, cuando ha salido, se le ha notado a otro aire al equipo. Sí, no, Coro está arrastrando unas molestias. Lo que pasa es que, al final, tampoco nos gusta ser, ni queremos ser opacos ni tampoco ser transparentes. No vamos a estar diciendo o dando información a todo el mundo de que Ferran tiene unas molestias porque no nos apetece, pero tiene unas molestias. Ferran es importantísimo para nosotros y no es nada importante porque, si no, lógicamente no podría jugar, pero sí que le está limitando a la hora de entrenar. Y estamos, pues eso, las sensaciones que a lo mejor si le das 90 es Ferran y a lo mejor nos hace un gran partido, pero a lo mejor lo desgastas en los primeros 60 y cuando el partido se puede decidir lo tienes muerto. Entonces, hemos preferido estos dos últimos partidos y, además, coincido con lo que preguntas. Me parece los 30 o menos minutos que ha dado hoy, pero los 30 que ha dado el otro día, se nota que es un jugador muy importante para nosotros, pero preferimos dosificarlo, aunque para nosotros ya digo que no es un tema de suplencia por tema táctico y demás, sino que estamos intentando cuidarlo, sabiendo que hay un parón ahora y que cuando vuelva a la competición seguramente estará perfecto. Sí, al final, como se dice, cuando se cierra una puerta se abre otra. Se nos cayó Manu, que estaba encontrando su mejor versión. Bueno, pues el momento de que gente joven como Bachí, que cuando ha salido lo ha hecho bien, pues no solo sea esa especie de revulsivo que parecía que era, sino que, lógicamente, es un jugador que cuenta desde el inicio y hoy mismo lo ha vuelto a hacer bien. No solo el gol, que como delantero es supongo lo que más le llena, sino la sensación de que aportó mucho trabajo también al grupo, que fijó bien a los centrales. En general, es un chico que está creciendo y que nos tiene que dar cosas. Entonces, al final, del delantero lo que esperas es ese tipo de acciones y estamos muy contentos. ¿Qué significa cuatro semanas sin perder fuera de casa y es un mundo tan grande en cuanto a otro equipo en zona europea? Yo creo que es una demostración más de lo igualado que está y que estamos en condiciones de competir con cualquiera. Y cuando digo con cualquiera, y a ellos también se lo he dicho así, es que a un solo partido podemos competir con cualquiera. Y lo que es a la larga de la liga, con cualquiera no, pero sí que hay un grupo de 10 o 12 equipos con los que podemos competir. Y sabemos que va a ser como hoy. Sensación de que puedes empatar, ganar o perder por la mínima, pero que si somos intensos, pues como ha pasado, lo he dicho ya y lo he repetido alguna vez, salvo el día del rayo, llevamos 12 semanas en las que todo ha sido o empates o resultados por la mínima. Eso demuestra la igualdad que hay y que si somos intensos como hemos sido hoy, generosos como somos siempre, pues tenemos opciones de puntuar en cualquier partido. Y nosotros afortunadamente, y creo que se está viendo, e incluso a nivel de puntos, por desgracia también, estamos puntuando más fuera que en casa, ¿no? Porque somos un equipo que está intentando hacer lo mismo y dar la cara tanto si estamos ante nuestra gente como si estamos fuera. ¿Has sentido a los especiales de volver por aquí este año de fútbol? A nivel de fútbol siempre digo lo mismo, te metes tanto ahí que no. La alegría es ver a Luz, ver a Jesús, ver a la gente del club, ver al presidente, al médico, a toda la gente que te quiere bien y que tú les quieres mucho. Y en ese sentido no es especial, es especialísimo. A nivel del resto, no. Primero porque yo era segundo y no era tan foco de nada, ¿no? Aunque lo disfruté y fui muy feliz aquí, fue un año felicísimo. Pero sobre todo porque cuando salgo ahí fuera es que no de fuera de las rayas hacia afuera, digamos, no me entero de casi nada. Pero bueno, estoy muy agradecido a la gente del Getafe. Fue un año yo creo que maravilloso de fútbol, era el primer año y lo disfrutamos mucho. Y afortunadamente para mí cuando vuelvo, como siguen estando los mismos casi de hace 10 años, igual de jóvenes, la verdad es que estoy encantado de verlos y espero que el año que viene volvamos. Señale que ellos siguen no solo aquí, sino espero que incluso en Europa y nosotros que seguimos en primera. Me encantaría volver el año que viene y volver a verlos. ¿Te trastocan mucho los planes de llegar al partido entre el Mariano? ¿Te cuidarán mucho las bajas sobre el Pérez y el Arón y el Carles que no va a molestar? Bueno, trastoca, claro, porque así eso sumamos, ya que es evidente de Manu, bueno, pues trastoca. Pero sigo pensando que vamos a tener suficientes miembros para completar un buen partido. Es un gran rival, quedan dos semanas. Esos los hemos perdido porque no son tema de lesión, pero yo creo que cuando llegue el momento vamos a presentar cara o a presentar batalla una vez más. Sí. Buscaba que el juego interior que tiene Sarabia o que las apariciones por dentro de Diego Castro no encontraran un espacio grande. Si queríamos ser presionantes con los medios y si teníamos solo un doble pivote, si presionábamos mucho ese espacio ellos lo encontraran bien, porque tienen buenos jugadores para eso. Incluso el propio Pedro León, aunque suele ir un poquito más por fuera. Entonces con Carlos lo que intentamos era dar ese equilibrio y que al mismo tiempo no nos impidiera ser presionantes hacia arriba. Así que jugamos con esa idea de un 4-1-4-1 y lo que pedimos y se cumplió es que lógicamente las dos de banda cuando jugábamos en ataque fueran dos extremos y que fueran gente que tuviera mucho más llegada. Y la verdad es que estoy contento porque fue así. Llegamos con una muy buena jugada de extremo de Arón y un delantero centro llegando. Pero sí que a nivel de dibujos sí que intentamos jugar un poquito más, tener más control interior. Y yo creo que en ese sentido, sinceramente, luego ver el partido a lo mejor no me parece tanto. Pero ahora posterior y con el partido tan caliente me da sensación de que esa parte sí que la conseguimos hacer. ¿Si es de que ha recuperado un jugador como Arón? Arón va a estar exigido todos los partidos. Yo se lo he dicho a él. A mí para ser jugador de primera división ya es. Comprar los cromos y está ahí. Pero para mí ser jugador de primera división es dar un salto más. Igual que es para él, es para Carles, para los demás. Pueden quedarse en los cromos o pueden dar un paso más y encima salir en más sitios. Y es lo que espero de él y lo esperamos todos. Es un jugador que tiene todo para ser un jugador importante. Pero tiene que dar el paso él. Lo está dando, lo dio en Bilbao, lo está dando ahora. Pues fenomenal, esa es la línea. No le vamos a permitir otra. Al final la distancia del banquillo al campo es muy pequeña y de la grada al banquillo también es muy pequeña. Él está demostrando que quiere estar dentro y estamos contentos. Muchas gracias.